Quiero dejar de intentar ser mejor Quiero hacer todo lo que me nazca del corazón Quiero saltar hasta que se me callan las bragas al suelo Quiero beber, esnifar, vomitar y empezar de cero Réplica de otra réplica de otra noche más Dame más, quiero más Otra más, ¿qué más da? Dame más, quiero más Quiero volar esta noche sin control Quiero follar hasta que se me rompan los huesos en el colchón Quiero gritar y romper cristales, tocar el cielo Quiero encontrar a alguien que me vea llorar sin miedo Réplica de otra réplica de otra réplica de otra noche más Dime más, dame más Quiero más Otra más ¿Qué más da? Dame más Quiero más Otra más Otra más Otra más ¿Qué más da? Dame más Quiero más Otra más ¿Qué más da? Otra más Quiero volar hasta noche sin control Quiero follar Gracias.